buenas noches amiguitos y amiguitas del youtube qué tal lo primero como es de es de rigor dar las gracias por conectados una noche más aquí a este humilde canal llamado nuestra tv que pase lo que pase siempre estáis por ahí muchas gracias como digo siempre si algún día llegáis y no tenemos canal no supongo que estáis suscritos todos si no os recomiendo que os suscribáis para cada vez que invitamos un director o subamos un vídeo sal de la notificación darle a la campanita para los nuevos en esta plataforma hay un botón que pone suscribirse y al lado una campanita pues le dais a la campana y si a youtube le da la gana os mando una notificación porque youtube a veces falla entonces os mando una notificación diciendo este que está nuestra tv emitiendo o que ha subido un vídeo normalmente suele ser algo importante así que darle a la campana que por lo que sea llegáis aquí el canal ha hecho y os salte un cartel que pone que hemos incumplido cualquier historia nuestra tv puntocom tres w punto nuestra tv puntocom o bien tres w punto nuestra tv punto es punto com punto es en el momento que yo estoy diciendo esto todavía no está configurado el punto es pero cuando acabemos de emitir supongo que ya estará hecho recordar puntocom o punto es ahí vais a tener el enlace siempre un botón gordo y rojo que pone ver en vivo y ahí le dais y os enlaza al canal en cuestión en el que estemos dentro de poquito tenemos a tenemos a grandes suscriptores tenemos a suscriptores que la verdad es que da gusto tener la gente como vosotros en este canal colaboráis activamente tanto en donativos como en otro tipo de materias hoy me acaban de hacer un logotipo porque se ha enterado de la polémica que hay de bueno ya está saliendo la verdad a flote sobre todo lo que ha pasado y todo lo que se ha ido y se va diciendo de este canal por ahí pues ya está saliendo toda la luz entonces bueno hay gente que se entera de esto y pues ayuda no de cierta manera gracias no a la persona que me ha hecho el logotipo ya lo publicaré porque quiero registrarlo para que no puedan hacernos lo que nos han hecho hasta ahora entonces antes de publicar en ningún sitio voy a registrarlo una vez que esté hecho aunque yo tengo tu cesión lo cual lo tengo por escrito gracias también la otra ocasión pero yo prefiero registrarlos y con tu nombre hecho por ti pero con mi cuenta de registros en autores dicho esto un saludo para todos en especial se me olvida decir tenemos grandes suscriptores como he dicho y hay uno que es jesús de asaín jesús de asaín yo desde aquí te mando un beso grande un abrazo fortísimo y dentro de poco me pongo en contacto contigo no es que no quiera ponerme en contacto contigo es que todo lo que está pasando pues estoy muy liado pero nos va a donar al canal un ordenador un poco más potente que éste y en el momento que eso suceda y que consiga mejorar la línea de internet de donde estoy viviendo ahora mismo oja que el pino que tengo aquí delante o yo que sé o le ponga un wifi en la cola a thor o algo cuando eso mejore pues entonces vamos a emitir por varias plataformas a la vez vamos a estar en youtube vamos a estar en tweets vamos a estar en no me acuerdo de las redes hay cinco cuatro plataformas concretamente en nuestra tv puntocom también tenéis todo eso tendría que decir algo más pero luego me acordaré vamos a hablar de un tema muy serio antes de eso como es de rigor un saludo para todos y todas los que estéis escuchando ahora mismo lo y los que os vayáis a conectar ahora daros ya por saludados pero en especial a los que escribís carlos freire cintia redondo internación fede ferrero jaimán grada jd laura maui mandala mayela hernández quien está detrás sergio el gran sergio sergio si te quieres unir si alguien quiere participar hoy en el directo skype aunque emitimos por handout skype más seguridad para nosotros y ronny 13 17 evidentemente y tiriti titi titi trao santi un abrazo grande y arrable fuerte que acaba de entrar ya rebelión que está conmigo la llamada y ahora le dir paso le voy a dar paso y antes de entrar en materia seria porque íbamos a tocar un tema muy 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 serio que era por a mí me la verdad que cada vez que tengo que tocar estos temas pues me no luego no me suelo encontrar bien me baja las vibraciones y esas cosas que se suelen decir vamos a hablar del barrio el niño que ha desaparecido en almería el mar este pasado martes y bueno pues vamos a hablar de ese tema y de todo lo que va relacionado con según nuestra opinión con ese tema también dicho esto permitidme que salude a la gente que está conmigo en skype están muteaditos muy 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 educados y se han muteado para que yo pueda decir mis cositas hasta que hasta que les dé paso así que voy por partes en primer lugar quiero dar paso a encarnación que ella es abogada está en venezuela y ella colabora con nosotros todas las noches cuando acabamos este directo ya se queda aquí en sus tertulias y bueno pues es aparte de todo eso que he dicho es una es un ser humano y una bellísima persona encarnación buena noche me oyes y muy buenas noches saludos a chat como están todos ya te he hecho la pelota luego ya me ingresó luego te paso el número de cuenta perdón esto que iba a decir gracias en relación ahora no como con besitos pero bueno hoy en día eso yo creo que es tiene mucho más valor un beso que el dinero voy a dar paso porque rebelión está aquí y ahora le saludaré como corresponde él quiere decir unas palabras y esto es un espacio abierto en el que la gente puede expresarse siempre con la educación excepto yo yo puedo decir lo que me dé la gana y me puedo cagar en quien me dé la gana porque para eso tengo el canal si no os abrí vuestros canales y os cagáis en que queráis pero aquí la gente es educada y una aquí tenemos a rebelión que es un ser humano y mejor persona todavía si cabe y quiere decir sus cosas rebelión buenas noches tú me oyes a mí sí buenas noches por la noche correctamente sí sí disculpa antes porque ahora quitaré la cámara porque me estoy asando tengo el cerebro ahora mismo que bueno si le he hecho una rodajita de limón es como un pollo asado porque porque llevo puesto en la cabeza un gorro de lana está hecho esto está hecho ojito y esto tomar nota esto está hecho con mucha lana como podéis comprobar porque tengo la cabeza ahora tengo madre mía con mucho amor sobre todo y está hecho por nemesis la última hot tubers entonces ya que llevo esto puesto da la casualidad de que creo que rebelión quiere decir algo también rebelión adelante sí bueno a ver muy pocas veces me tengo que poner serio vale por sabes que soy una persona cachonda de tal y que a veces bueno pues tengo mis discusiones aquí en el canal pero son siempre desde desde un poco un tono humorístico pero hoy tengo que decir una cosa y no tengo que decirla siendo ni portavoz de nuestra tv ni con tertulio ni siquiera parte de esta comunidad ni rebelión tengo que decirla claramente tal y como la siento desde el fondo de mi corazón vale la señorita nemesis la última youtube gran amiga gran persona que estuvo ahí cuando mucha gente no supo estar y me ayudó muchísimo estos últimos meses ahora mismo tiene un problema muy grave no grave vale si os parece voy a dejar aquí el link a su último vídeo para que sepáis más o menos a qué me refiero la persona tiene en peligro su canal en el primero su canal no por youtube no por subir contenido inadecuado sino porque a una persona una sola persona no le gusta lo que dice vale no estamos hablando de una persona que tenga poder un presidente un no estamos hablando de un usuario cualquiera entonces a mí esto me apena profundamente me apena profundamente puesto que todos y todas los que subimos vídeos a youtube tenemos cierta gente a los cuales no nos gusta no les gusta nuestro contenido y siempre pues bueno suele haber insultos suele haber cierto tipo de cuestiones que bueno se van sobrellevando pero hasta el punto de tener que dejar de ser tú mismo tú misma en youtube en tu canal en tu propia casa por amenazas de un tercero esto muy pocas veces ha sucedido sé que aquí en nuestra tv ha habido muchos problemas con ciertas personas también exactamente por 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 la misma cuestión porque no les gusta lo que lo que somos lo que representamos y sienten cierta envidia de esta comunidad tan increíble que tenemos sí que yo por favor os pediría de las muy pocas veces que os voy a pedir nada os pediría que en este último enlace que os acabo de dejar que lo vuelvo a pasar otra vez otras tres veces tenemos todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a esta persona vale porque se lo merece y ya está y ya con eso queda dicho esto voy a con tu permiso voy a tuitear este directo que vamos a hacer hoy voy a ponerlo en el facebook también yo os recomiendo os recomiendo os pido que tuiteéis y facebook es esto también perdón dejadme un segundito que prepare todo porque me están mandando claro cuando tocamos estos temas pues siempre nos damos cuenta de que hay más de los que nosotros nosotros pensábamos si hay una buena pues una amiga del canal que me manda algo también relacionado relacionado bueno similar a este caso dicho esto y entramos ya en materia si os parece venga no vale genial bueno pues y el martes pasado como todos sabemos aquí en españa quien no lo sepa pues es porque no ha visto la televisión no ha leído nada no tiene red social ni nada porque esto ya lo saben hasta las piedras volvemos a tener un caso en españa de la desaparición de un niño de ocho años en este caso en almería bueno yo la verdad es que debido a mi trabajo y debido a pues a que hoy también he tenido un día bastante esta semana he tenido una semana bastante movida pues no he podido informarme más que de lo que he podido ver en televisión o en cualquier otro medio me dicen que se que se oye bajo vale pues dame un segundito que yo levanto el sonido inmediatamente permitidme un segundo porque al abrir por hand out normalmente me modifica los volúmenes no bueno en principio está bien voy a subir un poquito pero a mí me marca que está bien vale dicho esto como he comentado otra vez volvemos a tener en primera plana a un niño de ocho años que desaparece en españa se llama gabriel cruz ramírez tiene ocho años como he dicho antes desapareció el pasado martes 27 de febrero y bueno estoy leyendo lo que está saliendo en los medios este niño estaba paseando el puente del día de andalucía en la casa de su abuela donde él suele pasar los fines de semana y los periodos vacacionales en la localidad de almería como he comentado antes concretamente en hortichuelas con h desde la delegación del gobierno en andalucía precisaron que gabriel salió de la casa de sus abuelos sobre las tres y media de la tarde aunque la desaparición no se ha denunciado hasta las ocho de la tarde cuatro horas y media después según las declaraciones de la madre al niño se le perdió el rastro cuando iba a jugar a la casa de un vecino que se encuentra a 100 metros de donde estaba de la casa de su abuela esto está en la zona del cortijo de la molina de níjar que está en pleno parque natural de cabo de gata a unos 26 kilómetros de almería los padres los progenitores de gabriel no se percataron de la ausencia del menor hasta las seis de la tarde una hora y media después de que sale de la casa cuando ya llevaba cerca de tres horas bueno aquí según mis cuentas son una y media pero bueno a lo que voy ambos estaban convencidos de que había llegado a la casa de su vecino la madre ha manifestado que gabriel no se ha podido despistar porque conoce bien la zona y ha señalado que el camino que suele recorrer para ir desde la casa del familiar hasta la vivienda de sus primos está cercana a la de sus amigos lo hace corriendo y no tarda más de 30 segundos por lo que no se explica que en un trayecto tan corto se le haya perdido el rastro en el momento en el momento de la desaparición el menor vestía un pantalón negro de la marca adidas con unas rayas laterales blancas una chaqueta roja con capucha y una camisa una camiseta blanca según ha dado a conocer sos desaparecidos en españa y según datos del sistema de personas desaparecidas y restos humanos que es el pb y rh son las siglas dependiente del ministerio del interior se denunciaron 21.531 desapariciones en el año 2016 de las que 1.520 siguen sin resolverse dos años después eso supone casi mil desaparecidos más que el año anterior en 2015 un crecimiento inédito en la última década donde los aumentos apenas superaban entre año y año 100 casos además desde el 2010 las desapariciones no han dejado de crecer y de las 4.164 que se mantienen sin resolver 547 son anteriores a ese año hasta aquí voy a leer a partir de aquí si queréis podemos empezar a comentar a debatir y si alguien tiene alguna información algo tenemos el chat en pantalla yo con permiso y está aquí la abogada se puede enseñar la foto de este chico que es la foto que está divulgando guardia civil yo evidentemente lo he tuiteado si no si no si se puede ¿verdad? porque es un cartel de búsqueda vale también tengo es un cartel de búsqueda pues yo voy a desplegar aquí el chat para que tengamos en pantalla pues quién es este niño esto lo estamos grabando como si está ahora voy a compartir la pantalla y se va a ver el horario y todo y bueno pues ojalá ojalá pues en esto no se resuelva y este vídeo no llegue a ningún lado y ya está simplemente pido eso con permiso este es el chaval se llama Gabriel Cruz Ramírez como he comentado se ve un poquito no se ve muy nítido no tiene mucha mucha resolución la foto como he comentado antes lo que he dicho antes desaparece el 27 del 2 del 2018 en la zona de Hortichuelas Níjar Almería 8 años pantalón negro adidas con rayas blancas y chaqueta roja con una capucha si alguien viera a este chaval o supiera algo de este chaval o oye algo de este chaval tenéis aquí un teléfono en la pantalla que yo os puedo porque no se ve muy bien la verdad que es 11 6000 116 000 11 6000 luego hay otros teléfonos aquí abajo que ahora mostraré sacaré la foto la abriré yo y diré los teléfonos exactamente los pasaremos por el chat bueno una de las cosas que me ha sorprendido y ahora si queréis también podéis comentar vosotros tanto tú Andrea joder te confundo es que aquí antes había una una abogada que colaboraba y se llamaba Andrea entonces te confundo perdóname que a veces te llame Andrea encarnación encarnación tengo déjà bus déjà vis de esos a veces y me viene ese número a la cabeza a ver yo lo que en cuanto al caso que estamos hablando yo lo que he estado escuchando porque no me he podido parar a mirar este tema bien simplemente tuiteado bueno como suele pasar en estos casos y es lo más triste en mi opinión es que bueno pues lo he dicho joder otro más cuando va a parar esto uno más ¿no? llega un momento que parece que nos vamos a acostumbrar a este tipo de noticias pero gracias por por pasarme donde lo has sacado ese texto es de algún periódico ¿verdad? encarnación sí ¿verdad? ¿de qué periódico es? del país del país vale que no solo es este niño que son 21.000 denuncias mil y picos hay en este momento si no me equivoco hay 20.000 familias que están buscando a que están buscando un familiar eso dicen por ahí ciertos números entonces ¿qué cojones? y más de 500 más de 10 años que los están buscando ¿qué cojones está pasando? porque lo que lo que he leído viene en el país se ha incrementado la cifra de desaparecidos bueno es escandalosamente ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? yo no creo que sea en estas dicen fecha ritual yo no creo que sea una cuestión de fecha ritual esto la verdad es que es sorprendente que la mayoría sean niños ¿no? o gente muy joven eso llama muchísimo la atención ¿no? porque ahí se podría jugar con cosas como no sé trata de Blanca no sé cómo lo manejan ustedes ahí o estos niños eh mira para adopción esto irregulares o para trabajo es que puede ser tantas cosas ¿no? hacer hipótesis tampoco es pero un niño de 8 años un niño de 8 años a ver mira si no sé apliquemos un poquito la la lógica ¿no? siempre hay que intentar ponerse en el lugar del otro en este caso del psicópata para poder para poder si ha sido algún psicópata el que le ha hecho algo al niño en este caso que normalmente cuando suelen pasar estos casos le suelen dar mucho bombo en las televisiones yo digo lo que suele pasar eh con todos los respetos partiendo de esa base y por eso estamos enseñando la foto del niño o sea partiendo de esa base pero me llama la atención que como pasó con Diana Kerr como ha pasado con Marta del Castillo como ha pasado con Jeremy Vargas el chaval de Canarias que se le lo centramos la noticia en un niño que está muy bien hecho yo no digo que no se haga ¿vale? pero da la sensación y esto lo hemos comentado aquí muchas veces la sensación que le da a la gente pues que no está metida en estos temas que no se informan más que en los medios de comunicación o de manipulación en mi opinión televisión radio y tal solo se informan por por bueno radios cuidado eh que hay unas radios por ahí como un beso a la voz del viento radio ¿me entendéis? entonces pues a lo mejor solo se quedan pues con lo que le da la televisión ¿no? y da la sensación de que bueno pasa uno de vez en cuando y luego al final se acaba resolviendo suele ser un loco que bueno pues por Casport porque la policía es maravillosa pues se resuelve como el caso de Diana Kerr que en mi opinión repito en mi opinión se resolvió de chiripa de chiripa porque pasaron dos ángeles por allí cuando este presuntamente este sinvergüenza estaba intentando secuestrar a otra otra chica otra persona entonces bueno pues pasaron dos chicos por allí y le ayudaron y gracias a eso le detuvieron bueno pero desde que pasó lo de Diana Kerr por ejemplo hasta este niño han seguido desapareciendo gente que no y niños que no se salen en los medios eso es lo que a mí me llama la atención entonces da la sensación de que bueno pues es uno que pasa de vez en cuando y al final lo acaban resolviendo pues no mil y pico mil quinientos y pico solamente en 2016 que no se resolvieron nunca y no sé si se resolverán y he puesto tres ejemplos Diana Kerr Jeremy Vargas Marta del Castillo y ahora Gabriel Cruz Ramírez pero hay otros tantos por ahí que bueno a contagotas esto no solo pasa aquí en España esto no solo pasa aquí en Europa yo claro ahora me gustaría que comentases algo de esos dentro de de tus posibilidades de lo que se pueda decir o no se pueda decir yo por lo que dame un minutito y termino y te doy paso y ya aprovecho para coger algo de beber mientras mientras os escucho vuestra opinión yo hace poco lo hemos estado comentando aquí en el canal no sé en qué directo ahora mismo no recuerdo porque es un tema que tocamos de vez en cuando este tema de las desapariciones y ya lo comenté y creo que tengo un vídeo exclusivamente para ese tema la propia iglesia el Papa Francisco contrató a un equipo de especialistas o como queramos llamarlo entre ellos un español que es un un es el mejor en cuanto a el tema de ADN ¿no? de análisis de ADN y estas cosas pues es una eminencia en el mundo es español aquí le tenemos en España y lo contrató el Papa para que hiciesen una investigación un grupo de personas en cuanto a este tema porque hay tantas desapariciones y se llegó descubrieron varios varios puntos llamativos uno de ellos es el tema de las adopciones como bien has dicho antes encarnación correcto efectivamente ellos han detectado en este como este hombre es es y esto como lo han detectado este hombre personalmente que no recuerdo el nombre ahora mismo porque no lo tenía preparado hablar de esto me ha venido a la mente el mismo con estos en primera línea de batalla por decirlo así y él mismo haciendo las pruebas detectó y evitó que en España se adoptasen de manera fraudulenta porque no eran sus hijos acerca de doscientos y pico niños creo eh si me bailan las cifras pero bueno con que haya uno ya me llama la atención vale y voy por partes en este primer caso que pueda ser una desaparición para una adopción a mi niño de ocho años me parece un poco difícil porque este niño de ocho años como le borras la memoria a este chaval habla si llega a cualquier sitio cuenta lo que está pasando un bebé todavía sabes lo que te quiero decir no es consciente bueno sabes por dónde voy no entonces vale punto número uno adopciones punto número dos y esto es esto ya es más más tema de los órganos esto lo descubrió esta gente tema de los órganos y te metes a la deep web y efectivamente y ya no en la deep web efectivamente ves anuncios de gente que vende su riñón gente que vende su riñón que tiene que comprar etcétera porque lo he visto yo y luego el tercer punto de las desapariciones pues ahí ya se les escapa creo que ya no no tienen respuesta pero es un tanto por ciento muy grande yo personalmente yo personalmente yo personalmente pues como soy un poco conspiranoico pues también no van a hablar del tema de rituales y cosas de estos en una televisión pero yo personalmente creo que también puede ser algo de eso muchas veces hablamos aquí de bueno es un poco un poco conspiranoico pero pero se habla de que las élites hay ciertas logias o yo que sé como se harán llamar que hacen prácticas de este tipo eso dicen por ahí no las malas lenguas incluso comiendo carne humana bueno entonces bueno eso es lo que está pasando en el mundo ahora nos centramos en españa pero yo no sé lo que estará pasando en eeuu en venezuela etcétera etcétera tu rebelión has viajado por el mundo por tu profesión si eres militar tú has viajado por el mundo has estado en sitios conflictivos bueno tienes mucha yo no he salido de la de españa canarias como mucho y las islas pero entonces tú pues a lo mejor tienes más más experiencia que yo en que está pasando por ahí por el mundo y más por tu profesión o tu alternación que estás en venezuela y bueno no sé cualquiera de los dos pegaros por hablar en primer lugar quería decir que estoy seguro de que la la investigación ahora mismo está yendo en sobre el entorno de los progenitores de este chaval vale de los padres porque porque lo más sencillo cuando sucede una desaparición y además en un espacio tan corto de tiempo vale porque el niño ha sido en apenas 100 metros es dirigirlo hacia alguien que pueda tener rencor hacia la familia porque este tipo de gente degenerada vale de no voy a dar otro adjetivo calificativo porque nos censurarían el vídeo este tipo de gentuza en vez de hacer daño directamente a los padres les destroza la vida haciéndole daño a sus hijos y esto es algo que hay que tener muy en cuenta con lo cual yo estoy seguro que que la policía nacional la guardia civil todos los que estén investigando este tema están luchando ahora mismo contra el nerviosismo de los padres porque cualquier detalle que recuerden puede ser una vía de investigación única y aparte de esto también estarán preguntándole a los vecinos si han visto porque por lo visto es una localidad bastante pequeña si han visto algún vehículo sospechoso alguna persona con comportamiento extraño o errático o quizás un tanto inestable vale o alguien desconocido rondando por ese sitio puesto que hay que tener en cuenta que si se intenta un secuestro en este caso de un menor vale que por diferencia de tamaño un adulto contra un menor de 8 años lo tiene bastante relativamente fácil para poder llevárselo pues tiene que conocer la zona y tiene que tener un poquito vigilado el objetivo porque esto no es tan fácil como aparcar un coche y llevarse a un niño si fuera así de fácil estaríamos todos temblando yo luego te cuento ahora cuando termines o si quieres te cuento ahora mismo que es muy rápido una experiencia que tuvo mi hermana aquí no es nadie que me haya ella no es el primo de una no mi hermana se fue con su marido con sus hijos a disneyland parís además en época baja o sea que no había gente pero tampoco era una época fuerte y estando ella en el parque bueno pues de repente empezaron a ver policía por allí corriendo y tal 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 y se enteraron ellos no lo vieron se enteraron de que un niño había estado con la madre la madre delante de la puerta de los baños de de coño lo he dicho antes de euro disney si en la puerta de los baños de euro disney la madre con un se queda en la puerta y en vez de acompañar al al niño para adentro entra el niño solo creo que tenía unos cuatro o cinco años o no sé no recuerdo mucho la edad en dos minutos en dos minutos la habían dormido cambiado de ropa y salía una mujer con él en brazos se dieron cuenta y le dieron el alto en dos minutos de reloj la habían dormido cambiado de ropa y se lo llevaban pasajero evidentemente necesitas el agresor en este caso necesita conocer muy bien la zona donde se desenvuelven sus posibles víctimas puesto que en esas zonas se sienten seguros vale los los delincuentes sexuales tipo pederastia y demás siempre van a no cogen un parque de niños por casualidad cogen un sitio en el cual se sienten cómodos tienen varias vías de escape y saben cómo irse relativamente fácil digo relativamente fácil porque bueno en este caso pues el pueblo de este chaval pues un pueblo pequeñito que puede ser cualquiera de los pueblos de nuestros abuelos cualquiera puede ser y suele ser un sitio donde bueno coges un niño si el niño no grita lo que sea o consigue dormirlo o lo deja inconsciente pues siempre puede meterlo dentro de un coche y irse con una relativa facilidad entonces a eso es a lo que voy la primera línea de investigación va a ser siempre a los padres dirigida hacia los padres y al entorno a ver qué ha podido suceder ahí si el padre se llevaba mal con alguien si quizás la madre pues se llevaba mal con alguien o rechazó a algún pretendiente que pudiera tener porque sabemos que también hay gentuza de este tipo o el padre también rechazó a alguna chica y le dijera no porque tengo una familia entonces estos perturbados la mejor forma que tienen de eliminar del medio de la ecuación aquello que les estorba es pues desintegrar a una familia y esto es así es crudo pero es así esto no es una película de las 5 de la tarde de cualquier canal de esta serie P hay una chica un chico que se vuelve loco y destroza a una familia esto sucede sucede muchísimo en todo el mundo pero esto no he podido ver por ahí fuera es que los niños en países que nosotros llamamos más subdesarrollados los tienen mucho más controlados que nosotros o precisamente por eso porque la mejor forma de hacer daño a una familia es a través de lo más especial que tienen que no es su coche ni su casa ni sus posesiones es su propio hijo o hija si esto el secuestro de niños realmente es a nivel mundial es degradante para lo que es nuestra sociedad hay unas cifras impresionantes de los a ver de las instituciones internacionales como son el centro internacional de niños desaparecidos y explotados el cinder y la unicef que más o menos calculan que un millón ochocientos niños son víctimas de explotación sexual gráfico para trabajo forzado y una cantidad de cosas mire cómo podemos de repente ayudar un poquito a esta gente o a esta familia que se ven en estos trances yo creo que es pasar la voz hacer correr esto por las redes lo máximo que se pueda este cartel de búsqueda y en alguna forma puede esperar que no que el niño pues llegue bien a su casa es que el problema es tan grande a nivel mundial que es o sea es bestial o sea yo lo estoy estoy leyendo estoy buscando cifras y ochocientos en un solo país hasta ochocientos mil niños anuales ¿cómo ochocientos mil niños? ¿dónde? ochocientos mil niños sobre todo en zonas de Centroamérica o sea es que el problema es mundial ok entonces ellos lo que asumen es que la policía es preventiva no investiga los casos estos son organizaciones que son más bien civiles no y no hay una ayuda real de lo que son de lo que es el Estado o las policías de Estado no tienen realmente un un protocolo para seguir para esto la investigación en este tipo de casos lo cual es lamentable dando las cifras porque oye la cifra es una cifra de guerra es una cifra de guerra social hombre es que entiendo que no haya no exista en los países en todos los países un protocolo de ese tipo Europa hoy en día tiene un problema muy grave esto con los niños que están entrando por las fronteras esto que también están hablando de hasta diez mil niños que desaparecen en esa de los que vienen de las inmigraciones inmigraciones que vienen hasta diez mil niños esto algunos son entregados dicen que unos son entregados por los padres otros son robados es que es grave lo que está sucediendo a nivel mundial es una guerra social en mi opinión no sé qué opinan ustedes es que pues sí es una eso es para dar la luego dicen de generar alarma social pero es que es para dar la alarma es que es para dar la alarma debería haber una alarma social esto son cifras de guerra son cifras de guerra como tú dices no rebelión estas cifras no son de guerra son cifras muy altas demasiado altas para por lo menos para el pensamiento que tenemos nosotros occidental de primer mundo o que nos consideramos primer mundo pero claro hay que darse cuenta que aquí por ejemplo tenemos lo que es el censo vale que estamos censados por eso lo que comentaba antes de que en países que consideramos más subdesarrollados tienen mucho más cuidado con sus hijos porque al no tener ese censo vale esa prueba esa fe de vida de que el niño existe de verdad y demás es bastante más complejo a la hora de que un niño desaparezca el poder encontrarlo porque no hay registros no hay huellas no hay nada hablando de registros hablando de registros me viene a la mente lo que estaba comentando antes ¿no? de los motivos por los que por los que podían llegar a haber estas desapariciones el primer motivo eran las adopciones aquí en España pues la verdad es que son pues bastante estrictos en ese sentido no es tan fácil ir con un niño que has secuestrado y decir que es tu hijo en el registro no es tan sencillo pero hay países como puede ser Grecia que al parecer si es muy fácil y ya no que sea muy fácil sino que al parecer lo ponen fácil por ejemplo yo estuve viendo en un esto que estoy contando lo vi en un reportaje de la sexta creo que era ¿cómo se llama este programa? que hablan de que sale esta mujer que habla así tan como poniéndolo todo en tensión bueno sabe cuál digo perdonad mi pésima imitación en este programa decían que en Grecia para poder registrar a un niño siendo que sea diciendo que sea tu hijo creo que me bailan las cifras pero creo que era no podía tener más de tres meses el niño antes de los tres meses tú tenías que registrar al bebé pero se estaban dando casos de sobre todo de inmigrantes gente de refugiados que porque les daban unas ayudas ¿no? todos los países dan unas ayudas a esta gente y tal por los hijos entonces salía uno salía una pareja que entrevistaban que habían registrado a ocho hijos ocho que no eran suyos ocho hijos y uno de ellos con dos años o sea lo de los tres meses por los cojones entonces a mí y no por mezclar temas pero es que yo creo que está todo enlazado sí hablamos aquí muchas veces del tema de la soberanía cuando una persona se le registra en el en cuando un ser humano perdón se le registra en el registro civil se crea pac ese otro doble tu se crea un bono y tal no será que lo ponen fácil para que venga sigue sigue vamos a seguir registrando gente y vamos a seguir creando bonos de estos no sé si tendrá algo que ver no tendrá que ver pero porque un país lo pone tan fácil no a ver yo no veo tan malo el que se registra las personas quiero decir evidentemente pero si son tus hijos pero es que allí no piden nada es que el tipo este había ido ya con ocho hijos que no eran suyos era para recibir la ayuda me refiero al tema este que comentaba de la soberanía y demás que yo hay cosas que que se crea un doble tu y demás y que hay un bono y todo eso eso para mí sí es relevante lo que es relevante es que si tú mañana tienes un problema tú existes vale si no eres un rumor y esto y esto vamos a lo de siempre siempre que por ejemplo en carne lo sabe bien siempre que un hay una alguna acusación en algún juicio el que acusa tiene que llevar las pruebas si yo voy a la policía y digo que tú has desaparecido yo tengo que tener algo tuyo tienes que estar reflejado en algún sitio si no no me van a tomar en serio porque dirán oye chico te lo estás inventando sí bueno ese sería ese sería otro otro tema de debate sí claro pero bueno vamos centremos el centremos el a lo que estamos hablando con este tema de las desapariciones dime dime perdón iba sobre eso precisamente cuando en ciertos países tardan más en registrar a un niño antes que por ejemplo aquí en España según naces creo que al muy poquito de nacer pero el propio hospital donde hayas nacido ya manda todas las documentaciones o sea tú le firmas al hospital ya no creo eh creo que ya van yo por ejemplo yo soy el el testigo un amigo mío una vez que tuvo un hijo me llamó por teléfono oye mira si a ver si puedes venir porque necesitamos dos testigos para en el registro civil como que para registrar a uno de sus hijos tío yo tuve que ir con la creo que era la madre de ella y fui yo por ahí y firmamos como que éramos testigos de que se dice así testigo de que era su hijo aparte de los papeles del hospital ahora creo que ya no te hablo de hace 20 años ahora creo que ya no creo que el propio hospital pues tú le firmas al médico o quien te dé el papelito y ya está registrado creo que va por ahí los tiros pero no lo sé antes de los 15 días en España mira lo dicen por aquí gracias además te toman la huella del pie del talón en este caso porque no tienes formada la digital la del dedo la digital la dactilar perdón digital he dicho dactilar exacto sí que es huella digital se llama digital porque pasa por porque es del dígito que es un dedo no porque sea no porque la hayan pasado por un filtro de internet esta desaparición es como al final lo del chaval este del Jeremy Vargas lo de Canarias lo hacen resolver también ¿no? en una isla no eso ya se ha resolvido creo que sí que se resolvió yo oí algo al respecto de que al final había sido un pederasta cercano a su casa que lo habían localizado alguien cercano a la casa alguien que ya habían investigado previamente incluso en este caso en este caso este chaval joder recorriendo 100 metros además la madre dice que siempre lo hacía corriendo yo he oído a la madre pues claro pues evidentemente que va a decir una madre en esta situación que era un niño que era un ángel que no se le puede hacer daño a este niño que es imposible hacerle daño a ese niño de lo bueno que era claro lógicamente esto tiene que haber sido alguien que lo conocía porque o que el niño en alguna forma se sintiera seguro porque es un niño de 8 años o sea no hablamos de un niño de 4 o 5 años no que es fácilmente ractado un niño de 8 años esto normalmente tiende a irse con una persona conocida no? claro en mi opinión si porque no le tiene miedo claro 8 años o sea ya no es un esto no es un bebé sabes esto tiene que haber sido alguien que él conocía para o sea y subirse al auto porque si no un niño de 8 años corre se defiende aunque a la final lo logran pero a ver en 100 metros en apenas 4 horas en una zona esto que no hay negocios no hay esto bares y cuestiones por el estilo sino únicamente casas que es un aquí le decimos urbanizaciones que solo son familias que se extravió un niño así lo más posible o sea mi tendencia sería pensar que se fue con alguien que lo conocía a mí me mandan me han mandado una suscriptora de aquí del canal una foto de una niña que también al parecer pero yo no sé si esto lo puedo enseñar en pantalla no lo puedo enseñar en pantalla porque no es una foto oficial de desaparecidos entonces no sé hasta qué punto claro efectivamente voy a abrir la foto un momentito porque aquí viene vosotros no lo vais a ver pero lo veo yo a ver en principio es una es una niña que se llama Nerea que tiene 17 años y desapareció el viernes 23 que fue a ver coincide es que lo estoy leyendo ahora si el viernes 23 fue la semana pasada no si efectivamente estamos a espera que me estoy leyendo estamos en marzo así es que este en este marzo también el viernes cae en 23 curiosamente vale si la semana pasada en principio a mí me mandan una foto de una niña que yo pues repito no puedo enseñar que se llama Nerea vecina del barrio de El Naranjo en Fuellabrada tiene 17 años su familia la busca desde el viernes 23 el día en el que desapareció necesitamos nuestra ayuda para encontrar a Nerea bien esto claro a mí me encantaría poder encontrar encontrar evidentemente claro también enseñar la foto de esta de esta niña que me acabáis de enviar pero repito no me atrevo a ver si luego pasa las cosas que pasan y pueden ser fake y esas historias que no creo que sea un fake ¿eh? porque la persona que me la manda me fío pero por si acaso me lo voy a... bueno pues un caso más como veo que no... el punto aquí es que es menor de edad exacto y al ser menor de edad si no es una foto oficial de búsqueda pues es mejor no hacerla pública y si tienen algún o sea si tienen alguna foto oficial que la policía igual que la que estamos emitiendo se está emitiendo en el canal ahorita de Gabriel entonces que la pase y se pasa en ese aspecto uno tiene que cuidarse ¿no? yo siempre muchas veces veo que la gente publica en Twitter o la propia policía o guardia civil sobre todo o algún compañero por ahí que lo retuitea la foto de mucha gente sobre todo de gente mayor gente que tiene a lo mejor pues Alzheimer y se pierden y estas cosas yo personalmente pues lo viví en mis carnes esas cosas mi padre cuando cuando le dio la enfermedad se perdió dos o tres veces por suerte le encontró la policía un adulto tú puedes emitirla o sea un adulto el problema está con los menores de edad porque están protegidos no me refiero al tema sí sí eso me ha quedado claro me refiero al tema de las desapariciones en general que yo que me pongo a pensar y joder mi padre pues también se despistó tres veces y ya con la enfermedad no tan avanzada pero ya la tenía muy seria para perderse a mí me llamó la ya te digo me llamó la la guardia civil en una ocasión y la policía en otra y la otra los locales que fue la que no pasó de la puerta de mi casa del portal porque bajó en unas condiciones que pues que era muy llamativo y le y enseguida le no llegó a perderse o sea que esto pues sí realmente es más habitual pero niños joder niños o sea una gente mayor que puedan tener la cabeza mal exacto estas cosas pues bueno pues vale pues es 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 justificable es comprensible que puedan llegar a pasar este tipo de cosas pero un niño y ochocientos mil niños en Centroamérica ah por favor es que claro que es el rapto eso es rapto seguro vamos además suele ser siempre cerca de su casa en ya te digo sitios donde el agresor conoce perfectamente cómo moverse y cómo salir de allí de una manera rápida y sin llamar mucho la atención porque al fin y al cabo lo que buscan es que no los pillen claro como todos los delincuentes a la hora de cometer cualquier crimen claro es que ese es el punto lo que hay que ver en principio como dice esto RB la investigación se va a llevar a cabo alrededor de la familia y de su familia o sea de la gente más allegada y después será de los vecinos por lógica porque un niño de ocho años en principio yo personalmente pensaría en alguien que lo conoce o que el niño conocía para que sea que es que en 100 metros es como un espacio muy pequeño para desaparecer así tiene que haber sido algo confiado del niño lo voy a ver si mientras Ramírez será voy a mirar a ver aquí qué tipo de noticias veo por aquí a ver qué estoy leyendo se ha dado alguna explicación estoy leyendo aquí algo en general de un análisis que han hecho sobre niños desaparecidos esto en los cuales pues dicen que la desaparición de los niños es complejo y multipacético los niños pueden convertirse en falta debido a la sustracción de los miembros no familiares o secuestro por miembros de familia los adolescentes pueden desaparecer por fuga de hogar los niños también pueden desaparecer por otras cosas además del secuestro no necesariamente entonces pero las cifras son altísimas altísimas estamos hablando 200.000 niños 800.000 menores de 12 años esto y a mí lo que me llama la atención es las cifras que tú leíste que trae el periódico en la forma en cómo han aumentado en los últimos años los casos ok de 100 al año han pasado a mil y pico a mil y pimiento exacto exacto además esto esto además estoy aquí leyendo en voz libre por ejemplo lo he abierto aquí pues bueno y pone que la búsqueda de Gabriel se concentra en estos momentos en la en las hortichuelas como hemos dicho antes esto es una barriada de poco más de 100 habitantes o sea que es muy 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 pequeño no es un Madrid no es son un 100 habitantes pues si ahí se conocen hasta las piedras se conocen ahí si yo he vivido en pueblos mucho más grandes y nos conocíamos todos aquí se tienen que conocer todos ahí ya vamos a ver eso por un lado y luego forma parte del municipio de Níjar como he dicho esto está en pleno parque natural de Cabo de Gata la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y a medida que han ido pasando las horas ha aumentado el perímetro de búsqueda del crío de hecho yo esta tarde estaba escuchando que ya se ha ampliado la búsqueda del extranjero o sea que ya no se descarta que el niño pueda estar fuera porque es la gente que hace estas cosas y que lo que no tiene tan planeado es que en 30 minutos estás fuera de España si quieren ¿sabes? si es para el tema oye ojalá ojalá Dios nos escuche o alguien nos escuche y el niño pues yo que sé o si alguien se lo ha llevado se arrepiente y le deja en algún sitio o yo que sé o se ha caído y ojalá esté bien y no pase nada no sé una cosa si es seguro yo no creo que un niño de 8 años haya perdido no o sea pero si si el tema es en un trayecto de si es que es que es nada si es que es un trayecto muy corto y en este sitio un sitio de 100 habitantes que no es un sitio yo no creo que sea un sitio de mucho tránsito y haya mucha que mucho mucho turista y cosas así pero cuando es un caso cuando es un caso de tráfico de órganos que es otro de los puntos que tocaban estos expertos que investigaron este tema pues claro si eso es bajo pedido por llamarlo así ¿no? entonces si lo tienen planeado y en 30 minutos te han montado en una avioneta y estás fuera de España es que es que esto no sé hasta qué punto puede llegar a ser evitable ya nos dirán en algún momento poner cámaras y poner cámaras así esto se soluciona interesante este punto interesante porque esto la desaparición de niños a la larga va a llevar a que los padres acepten los microchips que ya se están instalando exacto ahí quería yo llegar que yo creo que están calentando el ambiente contando estas por eso a veces dudo mucho de cuando se dan estas cifras y los da un medio como el país ¿vale? un medio más que oficial digo y esto no puede ser porque porque por un lado te dicen es que no hay que generar alarma social y cuando a ellos les interesa sí y debe ser que ahora les interesa para dar ese dato que no sé si será real o no o a lo mejor es menos de la realidad no tengo ni idea pero no puede ser que estén preparando el terreno para eso porque vamos a ver a día de hoy los millonetis los millonarios si no están chipeados casi y sus hijos seguro o casi todos hay que darse cuenta que no hay que entrar en paranoyas tampoco que es lo más normal del mundo o sea quiero decir si yo ahora mismo tengo un animal de compañía y a mí se me pierde o me lo secuestran o lo que sea se puede localizar porque llevo un chip por qué no se lo voy a poner a mi hijo por qué no si es no no yo lo tengo claro yo antes antes de que a mi hijo le pueda pasar cualquier cosa yo le meto un chip luego de mayor si quiere que se lo quite no rebelión estás cayendo estás cayendo no digas eso por dios no señor lo que me parece que estáis un poquito con miedo de más soy vosotros por qué porque a lo mejor estás en una situación en la cual nuestros vástagos no pueden peligrar perdona vástago espérate que te diga una cosa que a lo mejor el que tienes miedo eres tú y por eso quieres poner un chip a tu hijo si lo tuvieses es que no es nada malo bueno es que no es nada malo es peor es peor es peor tu teléfono móvil la tarjeta esta de puntos que te dan en un supermercado la puedo dejar en casa en un momento dado saben dónde estás con el teléfono móvil saben con quién hablas porque ya das tus datos en cualquier aplicación hasta para una linterna te piden todos los datos de tu teléfono móvil es que me parece muy bien entonces que mata un chip lo único que lleva es tus huellas digitales un hombre no y mañana te apagan no perdona si te ponen un chip no va a ser solo para llevar el dni eso ya mía no nos hace falta que te vuelva a explicar el proceso que han hecho con esto para experimentar ¿no? en los perros en Francia y tal ¿no? te lo explico otra vez ¿sabes de dónde viene todo esto? permíteme que para una cosa que yo sé yo no lo veo tan negativo permíteme que lo explique brevemente para una cosa que yo sé pues déjame que me lo busca un poco esto viene, se practica se experimenta en Francia en los años 80 con los perros concretamente y se extiende al resto de Europa viendo que funcionaba y solamente lleva una numeración que te dice quién es el dueño del perro y el nombre del perro y tal solamente lleva eso ¿vale? entonces los perros no se mueren todo va perfecto todo va genial de repente lo pasamos ya a España y no solamente en perros sino en las personas ¿dónde? en discotecas en el puerto de Barcelona en Ibiza a la gente muy chic y muy al día y que son muy cool se ponían un chip y así en vez de sacar la tarjeta de crédito pagaban con la mano pasaban la mano por el TPV y no tenían por qué pagar porque son muy pijos entonces ya no solo lleva los datos ya lleva tu tarjeta de crédito vinculada a tu cuenta y actualmente te pueden meter un chip que estés vigilado por satélite y ya está preparado y en Estados Unidos hay una ley que dice que no sé cuándo tienen que estar todos los estadounidenses chipeados con su número de la seguridad social para el tema médico incluido y en cualquier momento te consideran por lo que sea un peligro y hacen y te apagan te apagan de tal forma que no puedes eso es una elucubración sobre qué podría pasar claro por supuesto claro que es una elucubración por lo que pasa si tú llevas un chip con tu número de historia al médico tienes 70 80 años y te pierdes al momento si necesitas cualquier tipo de medicación insulina pastillas para cualquier problema mental que tengas te van a administrar en el hospital si tienes alguna alergia no te van a matar o no van a tener me refiero no te van a matar un medicamento que te pueda sentar mal o que te meta un soca eso ya se puede hacer y no hace falta que mi chip pero eso pero ese tipo de pensamiento vale es un poquito para mi entender es un poquito retro grave quiero decir el problema no es el chip sino la utilización aquí no estamos discutiendo si el chip es bueno o malo sino la utilización que se haga de él una utilización buena de una tecnología siempre va a ser positiva ahora claro si nos metemos en paranoias de que le van a dar un botón y te van a matar hombre entonces si evidentemente claro quien quiere llevar una bomba de cianuro en el cuello nadie quiere llevarla pero yo cuando tenga cierta edad que haré tener aunque sea un chip o si me pongo enfermo cuando llego al hospital que sepan que medicación debo de tomar y cual no simplemente porque a lo mejor por un minuto que tarden en decidir los médicos si me llevan un medicamento A o B puedo morir es nada más con lo que tú me estás explicando nos lo quieren vender pero quiero saber la opinión de la encarnación ¿qué opinas tú de esto? ok te voy a dar mi opinión mi opinión es que espera 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 porque ya que rebelión me ha llamado retrogrado pues antes antes de romperle la cara antes de romperle la cara pues prefiero prefiero respirar no discutimos no discutimos la cuestión sino el fondo a lo que puede llegar entonces si nos ponemos así ¿a qué puede llegar? pues mañana el que Rusia tenga una bomba nuclear puede llegar a un una guerra mundial o no depende como se utilice ¿comprendéis? es rebelio es me disculpa voy a llevarte la contraria como de costumbre esto yo no discutiblemente no esto ya creo que hay suficiente control en la sociedad para que encima nos impongan uno la otra cuestión que tú aduces de que esto si te enfermas que en los hospitales sepan que ponerte entonces quiere decir que hasta ahora la gente se ha muerto en los hospitales porque no han sabido qué tratamiento darle a la gente si hasta ahora hemos vivido realmente se necesita un chip para que nos puedan tratar en un hospital no es un poquito absurdo ahora te respondo a eso mira ¿cuántos países tienen los archivos médicos e informatizados? ¿cuántos? tu país es informatizado tú vas al médico y le das un botón y sabe qué enfermedades has tenido qué has tomado sí en España sí en España sí no 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 perdóname España entre comunidades autónomas no tienes eso pero a ver déjame decirte algo a ver el revés déjame explicarte algo normalmente tú llegas a un hospital y lo primero que tienen que hacer es esto hacerte un análisis de la parte física y después te hacen una serie de estudios y eso tienen que hacértelo por mucho que sepan lo que tú estás pasando o no dejando de pasar no pueden manejarse sin hacerte esto no pueden darte una medicación sin hacerte los estudios normalmente te hacen un estudio de sangre esto la cuestión cardíaca o sea los signos vitales y después ok te van a tratar en función de la de de los síntomas que tú tienes por favor pero si hemos asistido hasta hasta hoy por qué vamos a necesitar un chip ni que fuéramos animales por favor está bien pónsela a las vacas si quieres pero yo o sea yo no entiendo que las personas tengan que ponernos un chip o sea vamos a ver vuelvo a repetir estáis atacando lo que puede pasar y no y no estáis viendo los beneficios que puede dar vale pero es que hasta ahora los tenemos los hemos tenido y y subsistimos vivimos no perdón hasta ahora moría mucha gente mucha gente ha muerto en los hospitales precisamente por eso porque entre las pruebas entre que haces una prueba y no la haces pasa cierto tiempo vale en los hospitales y laboratorios ya no en los cuales hay técnicos de laboratorio que hacen pruebas y que están sobrecargados de trabajo entonces ese momento precioso pasándote cualquier aparato de infrarrojos o lo que sea por el cuerpo que te haga clic este paciente es pumba y el médico ya lo tiene reflejado en su pantallita y te dirá ostras pues si está hecho polvo y los síntomas me cuadran le voy a dar esta medicación que es lo más rápido que puedo hacer mira este de las químicas este de las químicas nos dice que en España a ver que se me va el chat espera las historias médicas en España ya están informatizadas pero no compartidas entre comunidades vale pero eso sería cuestión de darle un botón o unir dos cables y ya se une todo eso tampoco es tan complicado no hace falta que me ponga un chip para eso esa no es la excusa sería cuestión pero por ejemplo tú sabes cuántos pero vamos a ver vamos a ver pero escúchame escúchame pero es que existe un problema real con eso que tú me acabas de plantear hay gente que va por ahí y le ponen una vacuna sin saber que es alérgico y lo matan hay unas cifras escandalosas para que sí, seguro no lo sé la mala praxis en España y muchos hospitales del mundo sigue sucediendo pero una cosa no porque sea no porque ese médico tenga culpa algunas veces sino por falta de información totalidad absoluta ¿entiendes? o sea hay gente que muere en los hospitales por una mala medicación simplemente porque era alérgico a esa medicación o porque esa medicación pues estaba ya se la habían hecho otra vez estaba totalmente contraindicada mi hermano sin ir más lejos tuvo un problema un arritme en el corazón le pusieron una medicación y empezó a convulsionar ¿vale? y ahí se dieron cuenta de que y tuvieron que rectificarla como fuera porque se les iba vive tu hermano vive tu hermano por los pelos ¿pero vive? ¿vive? claro que vive ok ahí lo tienes ah vale ok ahí lo tienes ok vale perfecto ahí lo tienes vale si mi hermano llega a tener un chico si estuviera en México y le pasan un aparatito que le pone no le pongas esta puta medicina porque lo vas a matar no hubiera estado tres semanas en el hospital una semana en cuidados intensivos y se hubiera ido el día siguiente por la mañanita paseando tranquilamente por acuerdo vale me parece muy bien a ti te puedo poner un medicamento y no tenemos reacción permíteme un segundo permíteme un segundo permíteme un segundo permíteme un segundo todo esto que tú me estás planteando Rebeleón está muy bien es muy positivo las cosas como son no vas a ser tontos si solo es para eso perfecto y si es opcional perfecto pero a mi que no me vengan a decirme que me tengo que poner un chip sí o sí porque entonces ya me tocan los cojones ahí viene el problema te lo compro eso te lo compro eso te lo compro pero opcional por ejemplo si hay una persona que viaja mucho y está en sitios de peligro ponte un chip si tú te vas a encontrar más seguro con eso pero yo que estoy en mi casita y bajo a comprar el pan a mi no me obligues a pagar con un chip en la mano puesto cuando puedo pagar con lo que me dé a mi la gana en ningún momento yo he dicho que esto tuviera que ser ni obligatorio lo digo yo lo digo yo lo digo yo lo digo yo tiene unas connotaciones increíbles y muy positivas pero tú te crees pero tú te crees que esta pero tú te crees que esta gente solo va a utilizar las buenas aplicaciones que tiene sí ya está creyendo yo no lo sé yo no lo sé yo sé que no yo sé que no yo sé que no en Estados Unidos estaban viendo a partir creo que del 2016 17 creo que estaban obligando a los padres a ponerle un chip a los hijos en los hospitales o por lo menos eso es lo que estaban diciendo después de una propaganda inmensa que hubo respecto a que cada 90 segundos desaparecía un niño en Estados Unidos claro y el tema está el tema está sí que perdóname que te haya interrumpido pero es que me ha venido a la cabeza y si no se me va el tema está en que esto evidentemente es un proceso que no lo van a hacer de golpe vamos a chipear a todo el mundo porque hay gente como yo que se revela y como yo hay muchos que le van a decir unos huevos me vas a poner el chip me muero de hambre me voy a chupar piedras al campo pero tú no me pones el chip y hay gente así que le dice que no que no que no que no pero se le va poniendo a los niños y las próximas generaciones ese niño crecerá con un chip dentro y pensando y convencido de que esto es muy positivo y a su próxima generación también se lo pondrá y en dos o tres generaciones todo el mundo está chipeado entonces si el día de mañana y por lo que sea te vuelven a sacar una norma de que o por ejemplo vinculando tu DNI al Facebook y al Twitter yo mañana por lo que sea pongo un Twitter que me cago en la puta madre que parió a San X que no se pueda vale y ellos lo tienen chupado porque hacen a ver quien ha puesto el tweet y eso está vinculado a un DNI perfecto quien es el chip quien tiene el chip de esto perfecto donde está perfecto de momento bloquearle las tarjetas de crédito y todo para que no pueda ni entrar en un en el metro y entonces ahí le detenemos como que no se puede hacer esto un poquito también a ver su posición también o sea realmente claro es que yo soy conspirano ya me conoces yo soy de los que piensan que el que no tiene nada que esconder no tiene que tener miedo a nada o sea te quiero decir mira hoy en día con el tema este de chip a mí es que la verdad es que me da risa me da mucha risa este tema porque jolín sin tu teléfono móvil ya les has dado todos los datos todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas por desconocimiento hemos entregado todos nuestros datos sin necesidad de chip pero de momento puedo tirar mi móvil a un río de momento puedo hacer eso pero no te das cuenta que aunque tú no des tus datos yo te tengo conectado yo tengo mi cuenta por ejemplo linkada con el google y ya tengo tu número de teléfono dentro de mi agenda y cotejando mi agenda con la de otro y con la de otro en la que aparezca tu número de teléfono no van a saber quién eres quieras o no quieras realmente te das cuenta de eso sí sí eso soy consciente entonces entonces qué más nos da el chip si ahora mismo estamos entregando nuestros datos voluntariamente qué más nos da un chip donde pongan nuestro nombre nuestro historial médico y poco más y poco más tú lo has dicho pero esto tendrá esto tendrá acceso también a las cuentas bancarias por ejemplo entre otras cosas eso ya es otro tema eso ya es otro tema eso hay que tener acceso a cuentas bancarias yo creo que la gente se opondría se opondría porque la gente no es tonta y sabe que estas cosas se pueden hackear pues yo mira en creo que es en Islandia creo por ahí o en Suecia no sé dónde ya el papel moneda prácticamente está erradicado ya no se usa la gente paga con el móvil o con la tarjeta y hay incluso en empresas que tienen su chip puesto para todo para la fotocopiadora para la cafetera ya tiene su chip y ya no maneja el dinero fíjate por esa regla de tres las monedas virtuales las criptomonedas el bitcoin y demás son todo digital ya llevas un pendrive encima ya es tu chip sin eso no puedes hacer nada ¿entiendes? date cuenta como para algunas cosas si nos gusta que nos controlen aunque digan que las criptomonedas no las se pueden controlar y tal lo que tú quieras pero tú el pendrive lo llevas en el bolsillo macho ya estás controlado y donde enchufes el pendrive saben de dónde te vas a conectar no sabrán lo que compras pero saben de dónde te conectas saben de dónde te conectas pero otra cosa es que tú tengas un chip que tú no sabes realmente qué es lo que pueden hacer bueno vamos a ver nos estamos metiendo en cosas de James Bond de que con un botón te van a matar y cosas que realmente me parecen absurdas tú me vas a perdonar peores cosas se hicieron ok si ya te matan sin necesidad de ponerte un chip con mayor razón te lo puedo pero es que quién vamos a ver me disculpa un segundo te voy a leer algo una noticia que salió el 8 de enero en Estados Unidos ok la cadena de noticias NBC recientemente anunció que en el año 2017 todos los estadounidenses utilizarán esta polémica por ejemplo que según informe se dirá al gobierno para obtener toda la información relacionada con una persona ok y cuántos estadounidenses llevan el chip para el 2017 todos aparte los según tengo entendido a ver ninguno si es obligatorio si es obligatorio no es obligatorio los niños se los están poniendo y eso los niños se los ponen si los padres quieren si los padres quieren no si el estado quiere no 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 perdona creo que te confundes si el estado quiere creo que vosotros lees lees cosas que no se corresponden con la realidad porque los medios de comunicación bueno con la realidad no vienen tergiversados yo tengo un amigo de Estados Unidos que tiene una hija y un hijo y a él no lo han obligado a ponerle chip a sus hijos ni a él porque ellos se niegan porque eso está en su un momento vamos por partes vamos por partes pero se lo han ofrecido por el trabajo que tiene si vale vale y ellos se han negado y no se lo han puesto a sus hijos no claro a lo mejor es que por el trabajo que tiene se puede negar no 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 es así en ese artículo en ese artículo una solución bastante férrea con cierto tipo de cuestiones y el cuerpo humano para ellos es algo como su casa en quien entra a la casa de un americano sin tener puta idea y equivocándose se puede llevar un tiro en la cara y no le pasa nada al que te lo pega porque es su casa vale entonces yo hay ciertas noticias sensacionalistas como que oh los americanos llevan todos chip eso es mentira hay los niños los obligan a poner chip eso es mentira en algunos sitios en algunos hospitales te dirán porque allí son de pago evidentemente no van a ir en contra del cliente por mucho que el gobierno les diga porque si en esta clínica me vas a poner el chip y en la otra no pues voy a la otra y que la otra gane pasta y que no vale si es otro escollo que tiene allí el gobierno americano para hacer este tipo de cuestiones entonces hay que verlo todo también mmm no sé en el 2013 esta ley fue aprobada ok por ejemplo pero bueno perdón no es por llevarte la contraria pero me choca has dicho que para el año 2017 ya tenían que estar todos chipeados estamos en el 2017 supuestamente y en el 2013 aparentemente salió la ley esto y la sección 2521 página 1000 reza lo siguiente el gobierno establecerá un registro nacional de dispositivos médicos esto es con respecto al chip al chip RFID es una cuestión de buscarlo y ver hasta qué punto se llega pero de que está previsto está previsto cuándo comenzar y eso es ya fue aprobado ok por la FDA o sea desde que lo comiencen a hacer a hacer obligatorio cuánto va a tardar realmente Obama de hecho es una idea de Obama que lo quería poner en en el sistema sanitario que de hecho creo que fue aprobado o sea es lo que está aprobando esta ley ok y si eso es así todos los niños tendrán que llevarlo si es una ley olvídate lo van a hacer lo van a hacer si es para 2017 y no lo llevan no la ley habla con un americano y pregúntale llevas chip va chipeado como los perros verdad es que te contesta cualquiera es una ley que ya fue aprobada ahora cuando la comenzará bueno oye una cosa es que el congreso aprueba una ley y otra a lo mejor no se pueda poner en aplicación porque alguien le ha metido un recurso en base a la constitución que puede tardar años en resolverse o no o no o hasta que la gente lo vaya solicitando y entonces ya tiene la ley tiene la reglamentación tú sabes cómo funciona eso o yo te lo puedo decir tú puedes tener una ley y la puedes implementar en el momento que tú quieras si va no señoritas esto no 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 tú en américa haces una ley cualquiera de la calle va a un tribunal pide la suspensión entre que se aclaran los los hechos y no y no se aplica porque te crees que los americanos no están ya todos chipeados y con collares de estos para los perros a ver a ver es que también hay ciertas cosas que leemos por internet y desconocemos mucho de la vida de de eeuu muchísimo yo vuelvo a repetir cualquiera que tenga un familiar en eeuu que le pregunte me voy a preguntar bueno pues que alguien tiene un familiar en eeuu yo tengo una amiga y él no va chipeado pues que pregunte oye yo tengo un amigo viviendo en houston pregúntale va chipeado tus amigos van chipeados le van a decir tú estás loco chaval tú estás tarado cómo vamos a ir chipeados hombres no somos perros es lo que le van a decir es el pensamiento que tiene allí es así no no es así bueno la cuestión es eso no es así ok no es así que es que ellos no van cuando no van a ganar en el momento que el el gobierno te diga que tú para tú estar en la entrar en la seguridad o estar protegido por la seguridad y allá todos los niños están cubiertos por la seguridad social y eso te lo puedo decir investigarlo todos los niños están esto ¿cómo se llama? inscritos en la seguridad social porque reciben la seguridad gratis los médicos o sea la medicina los médicos toda la cuestión una de las una de las además no sé si es en el artículo ese que tú has leído porque me suena mucho creo que es el mismo que yo leí no sé si hay un punto que explica que es precisamente por este tema de la sanidad y no sé si estaba enfocado sobre todo a la gente que sin recursos y estas cosas para poder recibir asistencia médica eso puede ser eso puede ser porque mi amigo y los familiares de él que trabajan en empresas todos todos los seguros médicos cubren a familiares tienen una pequeña ampliación pagan un poquito más porque dentro del sueldo como a mí dentro del sueldo ya me viene el seguro médico pero si pagas un poquito más y te amplía tu hermano a tu padre a quien quieras y por un módico precio tienes a toda la familia y todos los niños americanos tienen su seguridad social todos los niños americanos cuyos padres tienen trabajo trabajo remunerado están todos metidos dentro del seguro médico del trabajo de los padres por eso cuando empieza el trabajo el progenitor el padre o la madre es una catástrofe porque los niños los niños hasta cierta edad no no es así el revés los niños hasta cierta edad tienen seguridad social proporcionada por el estado gratuita incluso alimentos te lo digo con conocimiento y eso quiere decir que las propias compañías no puedan ofertar sus productos a los padres no es así como funciona esto como que no no empecemos a discutir ahora a ver es que me está diciendo una cosa que sé de primera mano porque yo he vivido allí joder y te digo como funciona vamos a dejar a la encarnación un momento que explique lo que ella conoce un momento lo que yo conozco con referencia a mi hija porque tiene tres hijos americanos tres hijos que son americanos y hasta cierto a cierta edad ellos mientras están escolarizados los niños reciben asistencia gratuita la ella no ella sí esto tiene que ser la seguridad conjuntamente con su esposo a través de cómo se llama de la empresa de una empresa o pagárselo por ella misma pero los niños no los niños americanos tienen la seguridad gratuita a cierta edad y eso es una verdad y tus nietos en este caso están chipeados no para nada no pero mis nietos nacieron en Abu Dhabi ah vale vale igual no nacieron allá en Abu Dhabi y mi hija no es americana y mi hija tampoco es americana pero a ver el revés yo hablo de lo que de la de la ley que sacó Obama o sea la ley de la búscala yo te acabo de pasar ahorita un documento que es de la FDA que aprobó el chip no discuta conmigo que tengan asistencia gratuita que tengan asistencia gratuita no quiere decir que los padres americanos y que saben cómo funciona el sistema no quieran para sus hijos algo mejor que esa puta bazofia de lo gratuito vale porque las 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 privadas pasa que en España y España funciona casi casi exactamente igual que en Estados Unidos con el tema de las privadas tú vas por lo de la seguridad social te pegas ocho horas sin urgencia tú vas por lo privado tardas cinco minutos contado mi hija entonces ha tenido muy buena experiencia y no ha tenido ese tipo de experiencia que tú comentas pues habrá tenido pues habrá tenido yo sinceramente al estado de Nueva York fui con mi pareja al médico vale y madre mía del señor qué diferencia entre lo entre comillas público entre seguro que tenía ella que la seguridad social española para atenderla allí y mi seguro médico la diferencia fue tres horas esperando en un sitio a diez minutos en otro porque madre respeta eso pasa en cualquier parte mira aquí por ejemplo normalmente normalmente nosotros no vamos a la seguridad social por ella general los que pueden pagarse un médico no va a la seguridad social y esto existen seguros bastante económicos hasta cierto punto o sea que son pagables y esto pues uno trata de tener un seguro para que sobre todo para más que nada para operaciones grandes no pero mira si tú vas a la seguridad tú sabes que eso tiene una cantidad de gente que es atendida y eso y de que tiene que esperar pues mira hasta cierto punto es hasta lógico ok porque no tiene los espacios necesarios para la atención para darle esto la atención a todos los que llegan a un momento determinado y me imagino que en España hay puntos en momentos álgidos sobre todo todo cuando es en invierno con las personas mayores porque también hay que ver que España es un país con mucha gente mayor aquí en Venezuela por ejemplo no aquí el 60% es menor de 30 años entonces la cuestión de enfermedades es menos claro es menor voy a cambiar de país pues cámbiate espérate un momento el mío el 60% esto 80 años no aquí aquí realmente es una población muy joven en realidad hay que decirlo muy pocos viejos de hecho casi ni se ven casi tú te pones a ver esto muy poca gente vieja se ven aquí bueno pues nada seré el único Latinoamérica en general tiene una población muy joven muy joven ok claro sabes por qué te digo por qué porque no ves chipeados y como no ves chipeados no escogen el médico a ver si tú estás de acuerdo con la cuestión del chip yo te voy a respetar tu punto yo no estoy de acuerdo porque yo sí considero que la tendencia cualquier tipo de tecnología que te ponga e implante en el cuerpo tú no sabes cuál es el propósito ni cuál es el fin ok te pueden decir misa pero ya sabemos que las misas a veces están en rosario y no son exactamente lo que nos cuentan entonces yo sí todo lo que venga del estado realmente yo lo pondría todo en duda y yo me negaría hasta donde pueda a menos que me lo pongan a la fuerza y ahí me lo quitaré hasta con los dientes te lo digo sinceramente porque yo no le quiero dar más poder al estado del que tiene entonces tenemos las tarjetas y toda esa cuestión sí pero yo puedo dejar la tarjeta en mi casa e irme sin tarjeta sin esto sin toda esa cuestión que tenga un chip y dejarlo en mi casa e irme para donde me dé la gana si tengo el implante en mi piel en mi cuerpo yo no puedo esto hacer un pita y pon ok y eso está en mi cuerpo en algún momento eso se va esto mi cuerpo lo va a absorber y ya no y qué pasa con el chip que te van a buscar ahora estamos en minoría de reporte en el caso sí te pueden buscar igualito con el teléfono lo mismo que si llevas el teléfono en el bolsillo rb 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 te pueden buscar de la misma forma que te buscan con tu teléfono y tu tarjeta de crédito tal cual como tú has dicho igual me permitís me permitís que estoy un poquito estoy un poquito nervioso me permitís así rompemos un poquito que tengo una buena noticia que dar nos han activado uno de los canales que nos habían cerrado en su día creo 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 que es este porque gente lo juro lo de por la foto es el de navidades por la foto que tengo en ese pero no te yo ya no sé ni con qué correo electrónico gestionaba yo eso eh que no te hago otros miles o otro especial mis suscriptores no te lo hago pero yo no sé ya no sé ni los que somos aquí el caso es que pero como cojones he llegado yo a esta conclusión de que he visto es que he puesto nuestra tv en digo a ver que sale poniendo nuestra tv mientras hablabais y he visto este canal digo este canal tú te das cuenta estamos aquí hablando no nos hace ni puto caso os estoy haciendo caso pero a la vez estoy haciendo mis cosas también porque yo porque aunque soy un hombre a veces a veces voy para hacer dos cosas a la vez pocas pero a veces me da a veces me da entonces os estoy escuchando claro y os y veo entráis en 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 la típica discusión y ya me he perdido a ver cuántos ya que hay aquí voy a filtrar por canales porque yo ya ahora tenemos cuatro con 22 vídeos nada más esto qué es esto qué es aquí sin moderación y sin nada claro normal así nos desbocamos por ahí nos vamos por las ramas y esto con qué correo electrónico está gestionado estos humanos como sois de verdad menos mal que soy humita y a mí no me van a chupear nunca tú crees que tú crees que chipeando aquí a los chavales porque hemos empezado hablando de la desaparición de este niño chipeando a los niños se soluciona el problema realmente lo crees no yo no creo que se solucione el problema así vale pero sí que sí que a la hora de por ejemplo encontrar el niño ya sea bien o por desgracia mal sería mucho más fácil de identificar y si lo intentan a traspasar a través de alguna frontera y hubiera algún tipo de control vale ya no podrían sacar ni en barco ni en avión ni en vehículo entonces se dificultaría mucho en una medida extra de disuasión hacia el secuestrador y creo que descenderían los casos bastante bastante no del todo pero sí lo suficiente como para no tener estas cifras tan sumamente escandalosas porque son escandalosas son muy escandalosas sí 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 evidentemente es lo que estábamos hablando antes pero algo está pasando porque el crecimiento es exponencial pero a lo bestia de cien desapariciones en no sé qué año ahora resulta que 15.000 una cosa así o sea también hay una cosa que no se tiene en cuenta y que supuestamente habría que poner sobre la mesa vale vamos a decir que supuestamente hay veces que no se contabilizan todos los casos que hay que contabilizar o que las cifras se ocultan por algún motivo que desconozco vale digamos que supuestamente si dentro de una localización de una comisaría los delitos en vez de ascender o mantenerse desciende pues pueden recibir algún tipo de bonificación porque es más efectiva que otras comisarías y se puede traducir pues en diferentes diversas mejoras vamos a dejarlo ahí vale yo esto lo hablo de oídas yo no tengo ni puta idea igual me lo estoy inventando no voy a ser no voy a ser pero ahí queda yo con respecto a las desapariciones estoy en el chat están comentando algunas cosas de mayor control de los padres y una cantidad de cosas yo digo bueno es que normalmente a un niño de 8 años pues se le considera con la suficiente capacidad de movilizarse 6 metros digo yo pobres chavales y pobres padres de verdad yo tengo que estoy pensando en los padres estoy pensando primero en el chaval espero que esté bien y que tiene que estar súper asustado de donde esté y luego los pobres padres de no poder dormir siquiera por las noches estoy seguro que tienen que estar sedados hasta los ojos la madre tiene que estar hiper destrozada también la familia los abuelos madre mía que que yo sinceramente si fuera un secuestro y pillara ese ser el mundo no respondería el revés dame un segundo sin que hace una pregunta que yo también me la he hecho muchas veces ok y yo hoy concuerdo con cintia donde están los padres de tantos niños desaparecidos donde porque no hay una asociación de padres de niños desaparecidos porque si se sabe de algunos y se han hecho públicos pero de esa gran cantidad de niños que estamos conversando ahorita que en el mundo están calculando o por lo menos tienen un calco de un millón ochocientos niños que desaparecen anualmente en el mundo ojo ok esto que sucede no no hay una asociación de padres no hay esto un alerta una alerta al a la a los medios policiales no hay un protocolo de seguimiento por ejemplo porque yo yo me imagino y casi estoy segura que todos los del estado tienen esto una identificación aproximada de todas estas bandas que se dedican a a secuestros y a trata de blancas ¿no? que le llaman entonces hay un departamento incluso yo creo que en los países desarrollados entre comillas todos en un departamento específico para para desaparecidos lo único que claro está sobrepasado la verdad es que no no hay efectivos suficientes las cosas son así o sea son así ajá en este caso de que hay tanto tanto niño desaparecido ¿qué sucede con los padres? ¿por qué conjuntamente con la policía no se hace una asociación? o esto incluso con los medios no esto mantener una constante no sé una hoja en los periódicos o qué sé yo online una página en específico donde esto aparezcan los nombres de esos niños desaparecidos porque cuando tú das una cifra ¿qué tanto es real o qué no? ¿qué tanto es control social o no? ¿qué tanto es una intención de algo a futuro que crear sus obras en la sociedad? es que o sea cuando no hay dolientes vamos a decirlo así uno pues le entra duda y yo ojo no quiero decir que los niños desaparezcan pero es que se hablan de unas cifras tan bestiales que yo la verdad que me llama la atención que no existan asociaciones que mantengan páginas abiertas con los nombres de estos niños que van desapareciendo no sé es una pregunta esto dudo que no haya vale a ver tiene que haber pero hay que tener en cuenta también el componente vamos a ver las desapariciones si hubiera un gran número de desapariciones dentro de una ciudad yo que sé en Madrid hubiera pues mil niños al año desaparecidos evidentemente se despertaría una gran alarma social cuando suelen actuar ciertas mafias vamos a hablar ya directamente de mafias lo que van a hacer es buscar la mayor fragmentación posible van a coger uno en una zona del país otro en otra lo más separado posible vale para evitar precisamente eso que haya mucho alarma social vale cuando hay alarma social la gente aprieta y cuando aprieta la gente la policía pues se ve un poquito eh coaccionada por por la política o por lo que sea también hay que tener en cuenta el componente psicológico de los padres que están destrozados y no están para formar asociaciones ni para estar haciendo nada sino al principio pelean mucho pero a poco a poco se vienen abajo se vienen abajo porque ven que el esfuerzo que están realizando no no da sus frutos evidentemente porque la policía oye es que la policía los busca por un tiempo determinado y después finalizar las búsquedas es que vamos a estar claro no es que hay una búsqueda constante claro pero también pero también vamos a ver nos quejamos porque hay mucha policía y después cuando realmente hace falta es que no hay policía suficiente en España por ejemplo no hay policía suficiente para todo eso es así r suponte esto en el supuesto caso ok hay un aumento de a ver cuánto desaparece en el 2016 r suponte en sus 20 personas que siguen sin resolverse 1520 esto no es alarma social eso no debería haber 1520 has dicho mil en un año vale hay que ver hay que ver primero de esos mil vale porque te dan la cifra total de gente que ha desaparecido no te dicen las que han recuperado de esos mil hay muchos adolescentes me debería decir que por lo menos 200 o 300 de ellos son adolescentes que se van de casa por problemas familiares por lo que sea hay mucha gente mayor que desaparece yo aquí veo noticias casi todos los días en el periódico de gente mayor que desaparece pero que luego a la hora de aparecer no contabilizan como han aparecido o sea quiero decir en las estadísticas no te pone han desaparecido mil personas pero han aparecido 900 pero si si ponen espérate si ponen que casi mil desaparecidos más que en el año 2014 perdón que en el año 2015 entonces significa que hay mil personas más por año pero tú entiendes el tema de las estadísticas lo que te acabo de explicar tú hoy desapareces apareces pasado mañana y en las estadísticas tú sigues contando como que has desaparecido y luego apareciste pero tú has desaparecido suponte que 60 suponte que 60 personas hayan desaparecido y hayan regresado a su casa siguen sin aparecer 600 muy bien 600 repartidos por todo el territorio nacional mientras no haya un algo muy potente un núcleo muy potente que digamos desaparezcan 200 personas en una ciudad no hay alarma social entiendes lo que quiero decir si desaparece una persona en tu pueblo y a 300 kilómetros y a 300 kilómetros y a 300 kilómetros otra cuando llegas a toda Venezuela tienes 20.000 personas desaparecidas y no hay alarma social porque hay la suficiente distancia entre los sitios para que a ver y eso no le no le produce una cierta alarma a la policía porque no le va a producir cierta alarma porque claro que produce pero vuelvo a repetir no hay efectivos suficientes con toda toda la delincuencia nacional y extranjera que hay ahora mismo en España sinceramente tú crees bueno en este país no hay suficiente policía no la hay tengo muchos compañeros que me repiten incesantemente porque dentro de la policía no es que haya a lo mejor 50.000 efectivos es que también hay bajas laborales también hay bajas por paternidad y cuando te das cuenta pasa como en la comisaría de la ciudad en la que estaba que el 57% de la comisaría estaba de baja te das cuenta de que hostia si está la mitad de la policía de baja entonces ¿quién coño me vigila las calles? que es barra libre para los delincuentes a ver eso quiere decir que no se no se investiga por falta de personal porque están porque se han dado de baja falta de efectivos claro porque todos somos humanos bueno tú puedes tener un accidente laboral y más siendo policía pues si por un delincuente te pueden disparar te puede pasar cualquier cosa una baja laboral de un policía de media son 3-4 meses a no ser a que siempre hay manzanas podridas en todas partes pues bueno que se da de baja porque sí pero también hay que tener en cuenta que es un trabajo que psicológicamente quema porque ves lo peor de esta sociedad lo peor y llega un momento que cuando llevas 4-5 años de servicio tienes el cerebro roto roto es así yo no lo siento mucho pero un policía tiene que ver muertes tiene que ver padres destrozados tiene que ver familias de todo y esa persona se los está comiendo a diario todos los días sin embargo cuando a mí por ejemplo me matan un familiar y yo ese mal trago lo paso una vez si fuera policía quizá tendría que verlo todas las semanas fíjate eso no hay no hay el problema no está dentro de la policía sino que no reciben un apoyo psicológico suficiente y unas cuestiones que deberían de tener para aguantar bien ese estrés laboral son humanos no son robots ojalá puedan robots estamos que son humanos pero los departamentos de policía no tienen un área en específico si tú tienes 600 personas son muchísimas en un país no tienes un departamento que se encargue de las desapariciones digo yo y si ese departamento vuelvo a repetir si ese departamento tiene la gente justa ponte que tenga 300 personas trabajando ese departamento no dan abasto dos casos por un policía suponiendo que tuviera 600 casos al año un caso por policía cuando no todos tienen la misma función hay inspectores que son los que investigan hay policías normales que se dedican a otro tipo de tareas pues ir preguntando casa por casa recopilar pruebas a pie más de calle la policía tiene su cometido lo ideal sería que hubiera un departamento dedicado pues con 10.000 policías y se acabarían las tonterías pero no lo hay policías ahí los quitas de las calles a ver disculpe mi ignorancia y en función de mi ignorancia voy a hacer la pregunta ok cada comunidad autónoma tiene su policía si hay 600 desaparecidos desaparecidos en España en general esto si cada si cada policía de cada de la comunidad de una comunidad o de las comunidades tuviese un departamento que se dedicara a la búsqueda justo de personas o en específico niños porque a mí las personas adultas pueden desaparecer por muchas cosas ¿no? pero en principio de los niños ok esto no se podría hacer que cada comunidad autónoma tenga digamos su departamento en específico para este tipo de casos personas desaparecidas pero es que no hay no hay policía o sea no hay policía de comunidad autónoma aquí solo la tienen el País Vasco y Cataluña propia de la comunidad autónoma policía autonómica que se llama el resto no el resto somos ¿qué pasa? que da igual que la tengas de la comunidad autónoma que no si eso es lo de menos si lo que importa no es que sea de tu comunidad sino que haya personal para llenar a ver pero si tú tienes en tu comunidad un equipo o sea que se dedica a ese tipo de desapariciones esto ¿por qué no podría ser? o sea indistintamente esto porque cada comunidad tendrá su policía municipal o como le llamen no sé esto no sé cómo cómo le llaman ustedes mira las policías lo que son las policías eso las municipales las locales y demás no tienen ese entrenamiento no lo tienen porque realmente son una especie de policía de segunda división ¿vale? a mí me hablas de divisiones y yo soy pues las divisiones son que no tienen el entrenamiento que tienen que tener porque son policías pero no son policías son más que un guardia de seguridad pero son menos que un policía por decirlo de alguna manera se encargan de lo que tienen que encargarse no de los asuntos más serios por llamarlo de alguna manera porque para eso ¿qué sucede si un niño desaparece? por ejemplo por decir una comunidad autónoma que no tenga esto pues un equipo para investigación sobre desaparición pero es que no ninguna comunidad autónoma tiene ese equipo es nacional es nacional ¿viene desde Madrid? desde donde esté ubicado no sé dónde está ahora mismo supongo que estará en Madrid evidentemente no lo sé por accesibilidad y demás pues mandarán a un grupo de personas a la zona en concreto a coordinar para ayudar a los agentes que estén en ese momento involucrados en la investigación quitarán de las calles momentáneamente pues a 100 agentes o 200 como en la zona esta del chico este y estarán ocupados pues buscando a esta persona ¿por qué? porque sale muy caro entrenar a una persona para ciertas labores sale carísimo y eso la gente no se da cuenta ¿vale? ya sale caro entrenar a un militar sale muy caro entrenar a un militar cuanto más un policía mandarlo a cursos internacionales para que sepa cómo se mueven tiene que tener mucha formación no todos los policías están dispuestos a ascender dentro del trabajo o enfrentarse a ese tipo de retos mentales porque no todo el mundo tiene la cabeza para ciertas cuestiones dentro de lo mío hay mucha gente que oye yo tengo entrenado 200 personas y quedarme 4 es decir madre mía macho y que hago yo con 4 si me hace falta 15 mínimo que hago yo con 4 pues tiro para adelante con lo que tenga a ver eso significaría que digamos que ese tipo de los secuestros o las desapariciones no serían necesariamente una prioridad no no estoy diciendo eso digo aparte que hay pocos policías como en todos los trabajos siempre que vas a cambiar de puesto o ascender o lo que sea para tomar otras responsabilidades hay una criba porque no todo el mundo vale tú ahora coges un policía normal de calle le dices quieres ir a la unidad de desaparecidos o investigar desaparecidos y te puede decir sí pero igual no vale y no entra cualquiera y dice ah pues yo vengo aquí a trabajar porque sí venga esto no funciona así igual que dentro de lo militar tampoco funciona yo quiero ocupar este puesto no 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 tienes que hacer tus méritos tienes que tener tus estudios acerca de este tema hacer tus cursos y demás y luego dar la talla a ver si vales para el puesto o no vales para el puesto porque hay cosas para las que no vale cualquiera vale ya 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 entonces oye si ya ponemos de base que hay poca policía ya ponemos de base que dentro de los cursos de las cribas y demás hay mucha gente que no los aprueba o que no vale para estudiar o que no tiene la capacidad suficiente como para para aguantar ese tipo de cursos y demás pues oye ya nos damos cuenta que aquí de a mejor 500 policías que se pueden presentar al año para un puesto quedan 5 vale ya bueno entonces esto cada vez que desaparezca un niño será noticia y esto si llega a los medios si no llega o los que están ahí harán buenamente lo que puedan dentro de sus posibilidades lo que puedan yo estoy seguro que van a dar la piel la piel y estarán horas de sueño días fuera de casa con tal de buscar a cualquier persona desaparecida pero llega un momento en el cual tendrán que decir mira han pasado el tiempo estándar que tenga que pasar 24, 48 una semana 15 días no vamos a seguir buscando aquí porque en el tiempo que estamos aquí han desaparecido 200 personas más ¿entiendes? esto está mal está mal planteado yo entiendo que está mal planteado que deberían seguir hasta encontrarlo pero ahí es que no se puede porque un familiar o sea un hermano tuyo o un hijo tuyo no vale más que un hermano mío o un hijo mío y si el hijo lleva con 200 policías 15 días para encontrarlo y no lo encuentra y el mío desaparece hoy yo también quiero que se me atienda y ese es el problema que tiene la policía ¿tú quieres meditar en el supuesto caso? ok ¿qué debería hacerse en este tipo de casos? desde el punto de vista policial y nacional primero mantener la calma más que nada primero mantener la calma absoluta y darse cuenta de que hay nervios que es normal pero hay que acordarse de cualquier detalle cualquier detalle que la familia pueda acordarse cualquier detalle cualquier discusión cualquier cosa por tonta que parezca puede ser la diferencia la diferencia total y absoluta entre encontrar a tu familiar o no la mayor tontería vale alguna persona que haya tenido una discusión alguien raro por el barrio cualquier cosa cualquier cosa vale pero claro eso es fácil de decir una vez que te pasa esto evidentemente no atiendes a nada atiendes a que no está tu familiar no está tu familiar y tú quieres verlo en casa y tu cerebro no funciona igual ni te vas a acordar seguramente olvidarás lo más importante aquella persona que viste que te resultó sospechosa pues andando por un parque o por tu barrio o por tu pueblo o ese coche que lleva tres tres fines de semana pasando siempre a la misma hora y que dices es un coche más pero igual esa información simplemente con el modelo y el color del coche ya se puede avanzar bastante pero en 100 metros en un lugar que son viviendas por ejemplo con el caso de este niño que todos son viviendas que no hay ningún tipo de vigilancia ¿cuáles son las opciones? bueno las opciones primero son los vecinos ¿vale? alguien ha tenido que ver algo lo que sea entre las tres de la tarde que fue tres y media más una de la separación entre las tres y las cuatro alguien ha tenido que ver un coche pasar da igual que no se acuerde de la matrícula nadie lee las puñeteras matrículas el modelo y el color o aunque sea el modelo nada más y como son pocos vecinos preguntando media ocena de policías que vayan preguntando por ahí dirán oye que el otro día viene aquí un coche tal modelo ay no pues es de mi sobrino o no pues es por mi hijo o de mi yerno que viene aquí a comer todos los días desde la empresa y ir descartando así cosas poco a poco hasta que se intente dar con alguna pista porque evidentemente esto es un puzzle nadie sabe que ha sucedido hay que buscar la fiabilidad de la gente y que tenga suerte y a lo mejor pues al interrogar a alguien veas que alguien es sospechoso o que está más nervioso de lo normal vale y hay que también tener cierta psicología saber leer un poco a las personas cuando habla cuando no habla las preguntas que hace también son muy importantes no todos los policías pueden ir casa por casa preguntando esto que vemos las películas de los detectives de Nueva York cuando van casa por casa preguntando si vieron algo cuando se comete un crimen o lo que sea no vale cualquiera por esto que te digo porque una pregunta hecha de una manera concreta y la reacción que tenga el sujeto te puede llevar a decir uh, aquí hay tomate aquí hay caldo encerrado vale y ya lo ya se te queda en la retina y a partir de ahí tirar un poquito del hilo bueno ahora te voy a llevar hacia otro hacia otro punto que no te va a gustar vamos a seguir hablando del dichoso chip esto todo esto que está sucediendo realmente a ti no te llama la atención la cantidad de en específico niños menores de 18 años la desaparición su desaparición a nivel mundial realmente no te no te chirrías no te hace ruido eso no sabes por qué porque yo creo que ahora mismo estamos en la era de lo que llaman la información internet y demás y yo creo que antes habría los mismos o incluso más casos creo que los casos se han reducido por la rapidez de las redes sociales porque hoy desaparece alguien y tú mañana y tú mañana tienes diez mil personas que te han retuiteado que ha desaparecido quien sea entonces estamos hablando sobre una suposición creyendo que a lo mejor hace diez años habría la mitad de casos pero eso es falso habría la mitad de casos porque eh no saldrían en las redes sociales como salen ahora vale a mí lo que me preocupa es verlas sobre todo las causas de por qué desaparece esa gente yo en los adolescentes mira eh normalmente que ya lo has leído ahí es porque o se va de casa por rebeldía típica edad rebelde o bien porque hay un desaprensivo o una desaprensiva que bueno pues que se le ha insinuado al chico a la chica y como no le has hecho caso pues intenta hacerle daño vale hay gente que está mal de la cabeza tenga la edad que tenga y bueno es así mucha gente que desaparece también porque sufre bullying dentro de los adolescentes sufre bullying y quiere quitarse del medio terminarán suicidándose por ahí en cualquier acantilado no los encontrarán nunca la gente mayor ya es otro tema por enfermedades y demás es más difícil más difícil que una persona mayor desaparezca que un chiquillo sin embargo los chiquillos los menores de de 10 años 6 5 esos yo veo más por por tema de de adopciones sinceramente bueno yo eso estaría de acuerdo contigo si son niños chiquitos niños pequeños pero esto sí pero más allá de 8 10 años mira lo que se dice mucho no es por el tráfico de órganos bueno eso en un país que tenga mucho menos controles que un país de la Unión Europea vamos a poner el caso de España que es lo que más conozco yo me lo puedo creer porque he visto por ahí vamos pasar fronteras con con acas vale en la mano bueno entonces cualquiera te pasa un riñón y no se entera ni Dios pero aquí en España es muy difícil pasar hay que ver cómo están en las fronteras aquí en España sobre todo hacia Marruecos ya nada porque hacen unas batidas del copón y las fronteras son espasmódicas tampoco hay una esto no son constantes ok ese tipo de batidas bueno entonces en la frontera hacia Marruecos son todos los días eh estará por aquí de RK que viva allí en en la zona sur y nos podrá comentar más sobre cómo se mueve allí la Guardia Civil y demás coche sospechoso coche que paran y y venga a registrar entero y puede ser aleatorio sí pero es muy difícil que nadie se arriesga a meter por ahí un órgano porque hostia es que tú no puedes tú puedes explicar un iPad eh un inmigrante que se te ha podido meter en el coche aunque te haya pagado por llevarlo tú puedes explicarlo pero un órgano no fue con un arma esto ¿cómo crees que puede que que podría ser una intencionalidad de ingeniería social eh la eh la cantidad de desapariciones que dicen que hay y que no sean tantas como así como alega este Nostra que yo también tengo mis dudas al respecto de en ese sentido de que no sea una ingeniería social no yo veo más y lo acabo de comentar antes que hay muchas policías por el mundo que dentro de sus demarcaciones cuantos menos delitos se cometan y de estos los graves se reduzcan mucho reciben bonificaciones bonificaciones no sólo en material y demás no sea no no son retribuciones monetarias en dinero sino pues que el jefe así de más rápido y que el que vale ascensos y demás que entonces yo creo que se maquillan las un poquito las cuentas que igual son un más o no o incluyen alguno grave entre comillas no es que aquí desapareció una persona bueno o a lo mejor no le encuentran a esa persona pero no dan el caso por cerrado por un error administrativo para que siga como desaparecida para que le den más yo en lo mío he visto cosas muy raras también lo mismo tener un expediente abierto y no cerrarlo porque si lo cierras en los próximos presupuestos no te dan dinero y te hace falta ese dinero para mantener la infraestructura imagínate pero entonces después salen en las noticias la cantidad de personas desaparecidas eso no sería para sancionarlos porque yo las noticias no me creo mucho tampoco lo que cuentan yo es que si hubiera un sitio oficial dentro del gobierno que dijera hay tantos justos vale 13.594 pues entonces sí pero las noticias son sensacionalistas exageran mucho las cosas va hace mucho redondeo raro sabes no sé o sea que puede haber tantas variables en esto en estos casos que no tenemos que creernos ni todas las noticias sobre la cantidad de personas que están desaparecidas en realidad porque puede ser una forma de esto porque las cifras causan conmoción social claro y eso si eso favorece a la policía y favorece incluso a los estados para redistribuir dinero en ciertos lugares esto a ver dónde estamos nosotros entonces si no podemos confiar en las policías que nos digan la verdad no no digo que todavía hay que confiar en la policía digo que bueno oye que si tiene cinco casos de desapariciones y no cierras tres aunque hayan aparecido los sigue dando como desaparecidos pues reciben más recursos recursos que por otra parte son necesarios porque aquí los recortes no sólo afectan a la sanidad y a la educación la policía está muy recortada muy recortada o sea aquellos que nos protegen en las calles pasó mañana mañana lo van a hacer por un plato comunitar como nosotros y eso es lo que no puede ser yo confío en una persona que me proteja no puedo permitir que coma lentejas todo el mes yo estoy de acuerdo contigo en ese punto de que las policías les exigimos mucho y esto y vamos a ver se va contra ellas en una forma y por el otro gana miserablemente y pretendemos que los policías sean lo mejor y están mal pagados lo mismo sucede con los médicos la sanidad toda esa cuestión los servidores bueno aparte de los profesores pero todo esto lo que se consideran servidores públicos o sea esa gran esa gran masa de profesionales ok que son necesarios en alguna forma para el estado lo que yo no puedo entender es que este está mal pagado mira hacia donde hemos llegado de una desaparición hasta esto el pago de los policías que tal pero yo creo que si queremos que las policías funcionen y que tengan conciencia y esto sea lo que nosotros realmente queremos y que sirvan para lo que deben servir esto ya disculpa bueno es que aquí también nos centramos mucho en muchas veces en no es que las policías van a desahucios bueno vale pero también te asisten a ti cuando tienes un pinchazo en la carretera cuando te roban cuando matan a tu familiar cuando secuestran a tu hijo están ahí para todo no solo para lo mal para lo que se supone que es malo para la sociedad están para otras cosas que no se valoran yo creo que hay que criticar lo que hay que criticar y hay que alabar lo que hay que alabar y la policía ahora mismo muchísimas veces está hasta arriba de trabajo dobla en turnos y no se les reconoce y le siguen pagando una miseria bueno yo conozco policías en Madrid compartiendo piso con otros tres o cuatro compañeros porque en Madrid con el sueldo que ganan policías nacionales no son capaces de vivir y dices pero como puede ser chico estaba diciéndome estaba mejor cuando estaba contigo de meditar macho digo ahora estoy aquí y que el sueldo no me llega ni vamos para nada para nada ni para tener una familia y dices bueno pero fíjate lo que estás diciendo y porque no salen a protestar igual que los jubilados o esto no se puede protestar estamos restringidos todos a la hora de protestar están como nosotros para eso tienen sus asociaciones y demás que son las que tienen que protestar por ellos pero no pueden bajo sanción vale entonces oye mejor las cosas desde desde mi posición como puedo mejor o peor no lo sé ya el tiempo el tiempo me juzgará y las personas que me rodean también pero yo intento hacer lo mejor que puedo claro pero fíjate lo que estás diciendo tenemos no lo vamos a poner en 1500 esto de aumento de personal desaparecido vamos a poner que se dan 600 pero vamos a poner que se dan 600 pero vamos a poner que se dan 600 la mitad pues ok aunque yo tengo entendido que los medios siempre dan la mitad de lo que realmente sucede pero vamos a poner el 600 no hay esto estas las personas especializadas están centralizadas en Madrid desaparecido es que tienen que estar centralizadas porque normalmente cuando hay una desaparición un secuestro lo que sea cuando es una chica joven adolescente por poner un ejemplo puede ser tratada de ser blanca entonces tienes que hablar con Interpol y con varias policías de otros países para unificar no me saques de lo que te quiero preguntar es que bueno yo te estaba comentando por qué se centraliza es que yo a ver yo entiendo que hay mucha cosa pero por qué no puede una o sea una policía de una comunidad autónoma tener una o dos personas ya no te voy a poner a ver voy a poner dos para que no sea una que se encarguen de desapariciones si tú tienes 600 esos que quedaría casi 2 entre 3 4 personas esto por desaparecida mira y no y pueden cumplir otra otra mientras tanto disculpa pero cada comunidad que tenga ese tipo de personas que pueda auxiliar en un momento determinado y no cerrar los casos no dejarlos ok muy bien muy simple muy simple tú cuando vas a comer con tu familia si les preguntas qué quieren comer cuatro personas no son capaces de ponerse de acuerdo cómo vas a hacer que 500 personas en un país separadas por áreas cada uno con sus ambiciones personales que también hay que tenerlo en cuenta con su psicología y demás se pongan de acuerdo si no están centralizadas si tienen una cadena de mando férrea es que va en detrimento del bien esto para funcionar bien esto para funcionar bien es como lo militar si no está férreamente atado a la piramidal no funciona porque cada uno tiene lo que acabo de comentar su psicología sus aspiraciones y sus temas y hay mucha gente por desgracia por desgracia hay gente que mira más por lo personal que por el bien común la gente habría que eliminarla de todas estas cuestiones pero primero hay que identificarla entonces una persona cuando le das un poquito de poder se puede llegar a corromper y de esta manera de la forma férrea sabes que el que se salga un poquito del lugar lo tienes a tu lado todos los días y lo puedes controlar y puedes decir hostia este se me está yendo un poco de las manos pues fuera de aquí pongo otro ¿entiendes? es que tú has dicho una palabra que control esto hombre esto si no tienes control estamos hablando de la vida de personas mira cuando entras en la empresa cuando entras en las operaciones hay un jefe que es el cirujano mira un momento hay un jefe que es el cirujano el cirujano tiene que tener control sobre el anestesista y sus enfermeras y nadie tiene que salirse de sus atribuciones bajo ningún concepto tenga los problemas que tenga tenga las ambiciones personales que tenga el bien común es salvar al paciente que está en la punta mesa de operación es lo mismo en una operación normalmente el anestesiólogo sabe lo que tiene que hacer bueno se supone a la gente se le suponen las cosas a ver pero entonces también tienes que suponer que el cirujano debe saber lo que tiene que hacer entonces un cirujano tiene que dedicarse a hacer lo que tiene que hacer el anestesiólogo tiene que saber a saber hacer lo que tiene que hacer por favor o sea es que no nos pongamos ahora en esta forma porque es algo con la gente que son niños a ver no con la gente que son niños que son niños discuta ahí espera un momento que estáis hablando que habléis todos a la vez os pisáis y no se entiende nada y es que se ve agarra aire voy a explicar una cosa no no voy a aceptar tu aplicación porque a ver en mi trabajo hay un dicho hay un dicho hay un dicho que todos los militares lo hemos oído y a todos nos lo dicen que es el siguiente el valor se le supone en esta vida vivir de suposiciones es lo peor que hay yo tengo que saber lo que debo de hacer pero nadie sabe lo que tengo que hacer salvo el que me controla el jefe entiendes es que pusiste a ver es que pusiste un ejemplo de revés que la verdad que yo paso contigo esto en un quirófano cada médico que está en su puesto ok tiene que saber lo que hacer tiene que perdón tiene que saber lo que tiene que hacer no es que el cirujano que tiene que estar con las manos metidas donde tiene que estar entonces de esto de repente tiene que ocuparse si el anestesiólogo hace su trabajo si la enfermera hace su trabajo si el otro hace su trabajo esto es mira estamos locos que oye yo he estado en el quirófano y la cuestión no funciona si cada quien sabe su trabajo sabe lo que tiene que hacer y saben sobre que van a trabajar por dios cada quien se le supone carna se le supone cuando pasa algo cuando pasa algo en un quirófano quien es el responsable el revés yo también tengo que suponer que la policía está preparada para hacer lo que tiene que hacer y que no tiene que esperar a un a un al mando para que le diga usted tiene que hacer hay un un asesinato por el amor de dios que tienen o sea no van al lugar hasta que llegue el jefe entonces que hace espera o sea es que vamos a ver cada persona tiene que saber qué es lo que tiene cuál es su trabajo su función no tú vienes de un trabajo que es piramidal con jefes por encima o has o has trabajado toda la vida de autónoma tú sola como tu jefa yo soy mi jefe entonces evidentemente sobre este tema yo creo que tengo bastante más experiencia que tú y esto es y en todos los trabajos sucede lo mismo si realmente si realmente cada persona yo puedo suponer mil cosas de la gente pero saber realmente lo que sucede lo que no sucede vale no lo sé yo tengo gente bajo mi mando y yo puedo suponer que va a hacer su trabajo pero si no estoy ahí viendo si lo hace o no lo hace yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer cuando cuando una mesa de operaciones o una comisaría o un tema militar o cualquier empresa pasa algo siempre hay un responsable al cual se le va a llamar la atención en caso de fallo vale y él es el que se come todo el marrón entre comillas se come todo el problema si todo el mundo fuera como tuviera que ser este mundo no sería así sería mil millones de veces mejor sería una pasada de mundo que es el que me encantaría que hubiera pero por detalle yo puedo suponer que un compañero mío puede venir hay tenemos que hacer un tema que sea y lo va a hacer a la perfección pero venga venga borracho venga con la cabeza porque no lo sigo venga la mano pero responsable sigo siendo yo claro me imagino que sí claro es que yo entiendo tu postura todos tienen que saber ser profesionales y hacer su trabajo perfectamente ojalá ojalá mira ya va al revés o sea yo parto de punto de partida o sea yo tengo mi punto de partida en el siguiente que si cada quien sabe cuál es el trabajo que le corresponde no tiene por qué tener una supervisión a menos que sea necesario estrictamente necesario que sea para ciertas organizaciones o algo por el estilo pero entonces que no podemos confiar en la gente al revés pues tú confías en la gente con todo lo que has visto en tu carrera jurídica tú confías en la gente yo confío en quien me demuestra que puedo confiar si yo tengo una persona que tiene que hacer un tema conmigo y lo hace durante un año perfectamente yo confío en esa persona pero que confíe no quiere decir que no la vaya a controlar porque el responsable soy yo con máximo responsable y si él mete la pata a mí me va a caer la hostia no a él entonces deposita tu confianza en otros es peligroso es muy peligroso oye pero hay cosas que tú tienes que tener confianza tú confías en tu médico o sea hay momentos tú tienes que confiar en ciertas personas o sea yo mi médico o sea oye mi médico me receta algo yo hablo el prospecto del medicamento y me lo leo de arriba y más de una vez he vuelto he dicho oye pero esto tiene todo esto y me lo ha cambiado vale yo bueno sí tonto no puedo pero tampoco voy a poner dejar que me corten el brazo por ninguna persona pero yo soy dueño de lo mío de mis pensamientos no de los demás y cualquiera cualquiera y no está aquí lo sabe cualquiera que puede joder vivir en 5 minutos Nostra Dime estoy haciendo unas pruebas estaba haciendo unas pequeñas pruebas con el otro canal que hemos recuperado y poderse emitir en nuestro canal de hecho ya se estén jaja dime No, no y verdad tú con con René yo esto no estoy muy en muchas cosas porque él no confía en nada no confía ni en su médico imagínate tú de qué puedo hablar con no 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 confío no es que no puedes Nostra lo sabe no puedes confiar en la gente porque te acaban yo puedo confiar en quien me demuestra que puedo confiar en quien me lo demuestra en primeras en eso ya las cosas las cosas como son siempre digo se confía en su médico y me dice que ni en el médico confía le digo pero es que en momentos es que uno en un momento determinado tú tienes que confiar si tienes que confiar en el médico que te va a operar si tienes un abogado tienes que confiar oye mínimo tienes que confiar en el abogado que te está asistiendo por favor digo yo no al médico al menos veo muy de vez en cuando tengo algún tipo de problema no es mi amigo ni mi hermano ni mi padre ni mi novio vale entonces después cuando lo veo pues no confío en él evidentemente puedo confiar en el criterio si después de haberlo visitado cuatro veces ha acertado con el problema que tiene en su criterio pero no ha acertado ha acertado o sea cuando tienes un problema médico tú ha acertado con el médico acierte o que sepa yo o sea a ver una cuestión tan delicada yo que acierte es una palabra que a mí me asusta en realidad hombre es que a ver a mí la vida me ha enseñado siempre por todo lo que he visto en este mundo que no se puede confiar de buenas a primeras yo he dado mi confianza a muchísimas personas y y me he traudado quien me ha enseñado y siempre que tiene que usar el fin para conocer a la gente si una persona tú la tienes arriba abajo este unos metros y sentir su energía si no te da feeling no confies pues no creas eh a mí la persona que más me repulsa me daba fue la que de las pocas gentes que estudió cuando más puta la pasé así que eh veo los actos de la persona me da igual como hable como vista y como yo veo los actos y como se ve conmigo si conmigo de una manera que yo veo bien y sus actos van acordes a sus palabras sí 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 estoy pasando aquí el enlace a la gente del chat sí para mí va a ser más como yo no tengo que hacer un montón de enlaces que os parece que os parece si cortamos este directo no exacto se queda aquí procesadito y en este canal ahora mismo todos perfecto se van a quedar estos dos vídeos procesados esta que hicimos el otro día con con la gente de la y este directo que acaba de hacer solo se van a quedar estos dos vídeos y se van a quedar aquí de prueba vamos a pasar ahora mismo cuatro canales a ver pero claro si el aire porque mañana este este volver a actuar otra vez y como youtube en principio de manera aú 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 yo ya me ha contestado por fin encarnación por fin me ha escrito alguien que no es un correo contestación por fin por fin porque os comento en un momento me habéis cortado ¿verdad? me habéis cortado y casi cortamos este directo y vamos al otro y ahí os explico porque estamos de directo y mi conexión no aguanta tanto no aguanta tanto cortamos aquí y vamos al otro gracias y os explico todo